varios pequeños futbolistas con deseo de mostrar su talento en medellín ante los directivos del club atlético nacional viajarán el 9 de junio junto al representante legal de la fundación la academia fútbol club con sede en ocaña wilson arenas y el entrenador lenin fuentes buscando ser fichados y vincularlos al club verde y blanco el 10 al 14 de junio por ser filial de atlético nacional acá nocaña la escuela de formación y visiones menores de atlético nacional abre las puertas para nosotros y para los jugadores que en estos momentos pues son los más destacados de la escuela y dependiendo también de las necesidades que nacional presenta a nosotros dentro de la dentro de la vinculación a la participación que nos brindan nos piden jugadores 2011 2010 hasta casi la categoría 2003 para este viaje nosotros disponemos de varios niños y una niña también para que haga presencia en estas pruebas son unas pruebas deportivas que van a estar una semana entrenando con las categorías bases de nacional y que esperamos que después a estos niños y la niña que llevamos les vaya bien llevamos un niño de 2011 dos niños 2010 dos niños 2005 y la niña ángel y fuente que es hija del profe estrella que es categoría 2004 que viene haciendo un proceso ya en mucaramanga pero que nacional ya le ha hecho un seguimiento con algunos vídeos que hemos enviado y que queremos que ya hagan parte también de las divisiones menores de atlético nacional existen varios convenios con el club antioqueño en el momento que uno de estos niños se ha fichado y vinculado directamente al atlético nacional yo estuve en un seminario hace casi un mes y nacional no nos hablaba sobre el tema de los convenios cooperativos que se hacen con estos niños tan pequeños por decirlo así el niño 2011 que es el niño oscar ropero es un joven que tiene muy buenas habilidades zurdo son jugadores que escasean en colombia los dos niños 2010 son bastante interesantes son muy buenos también los 2005 uno es un central y un delantero y la niña ángel y que es una volante que ya tiene experiencia como lo decís nacional hace algunas vinculaciones hay algunas que tienen casa hogar hay algunos procesos que se hacen con con tema de ayudas económicas y la idea es que los niños se queden allá nacional a uno le dice profes los niños son muy pequeños y a los papás tendrán que viajar y tendrán que dejar su trabajo su sueño porque lograr cumplir el sueño del niño tendrá que volverse el sueño del niño un sueño del padre y pues se ha sido muy claro las cosas con los con los padres de familia tendrán que viajar y e irse a vivir allá si en llegado caso que ese es nuestro objetivo si no pues nacional hace unos unos unas veurías y seguirá haciendo unos seguimientos y le dirá profe este muchacho esta niña nos interesa le vamos a hacer un seguimiento de unos dos años o menos queremos ya que el niño se vincule con nacional y esperamos que sea así del lunes 10 hasta el viernes 14 de junio varios de los niños de la fundación la academia fútbol club filial de atlético nacional demostrarán su talento en medellín buscando ser vinculados al club regional antioqueño y abriendo las puertas a través de estas oportunidades gracias a los convenios con los directivos o cañeros